Autoridades educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca inauguraron el ciclo escolar 2017-2018 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, contando con la presencia del rector de la Universidad Eduardo Bautista Martínez, así como catedráticos y alumnos, la escolta de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, además de la rondalla de la institución, se realizó el evento. El director de dicha facultad, Miguel Ángel Vázquez Ramírez, conminó a los estudiantes a sentirse orgullosos de iniciar sus estudios en una universidad como la UAPJO, que lejos de cualquier comentario, es el alma mater de Oaxaca, con catedráticos de la mejor calidad, con experiencia en formar excelentes abogados y que cumple con la filosofía del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Iniciar esta aventura es realmente eso, una proeza a nuestras capacidades, a nuestra ética y a nuestra forma de ver al mundo. Compañeras y compañeros universitarios, sintámonos orgullosos que empezamos realmente lo que decimos que venimos a hacer aquí, una carrera. Quiero felicitar a las y los estudiantes de nuevo ingreso, por tomar este reto de iniciar su formación profesional en esta emblemática facultad, con una de las carreras más importantes para la vida social, la licenciatura en Derecho. Estamos seguros de poder cumplir con las expectativas que generan nuestros programas educativos. En segundo lugar, es momento de poner en alto nuestra universidad. En el evento se reconoció la gestión del doctor en Derecho Oscar Jarkin Rodríguez, representante del Cuerpo Académico Jurisprudencia. La gestión con el senador de la República Adolfo Romero Lainas para la donación de 50 libros que servirán para aumentar la biblioteca jurídica de la facultad a favor de la educación de los estudiantes. Reafirmo mi compromiso como director de seguir trabajando por nuestra facultad en la construcción de condiciones que fortalezcan la calidad de los procesos formativos que aquí tienen lugar, gracias al esfuerzo de todas y todos. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenta hoy con una oferta educativa diversificada, una licenciatura, cuatro maestrías y un doctorado. Señor rector, doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, reciba usted todos los parabienes, toda la voluntad nuestra del Cuerpo Académico Jurisprudencia, que ya nos reunimos previamente con el coordinador de posgrado, con la maestra Rocío Martínez Elmes, para conjuntar esfuerzos y actividades en aras de mejorar la calidad universitaria. Con información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.